Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a un vídeo más de teorías de los que a mí me gustan, simplemente vamos a charlar Tú y yo, yo y tú, vamos a estar simplemente hablando sobre los próximos personajes que están por venir a 7 Deadly Sins Grand Cross Y de las teorías que nos montamos sobre todo en los directos Como sabréis hago directo en Twitch prácticamente todos los días De lunes a viernes por las mañanas en mi canal de Twitch, insisto, enlace en la descripción Y lunes, miércoles, viernes y domingos también por las tardes en dicho canal Así que no dudes en dejar tu follow, a veces jugamos Grand Cross, normalmente jugamos Genshin Impact También cambiamos a juegos random, como en este caso que estamos jugando los Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Así que, de nuevo, no dudes en pasarte, es totalmente gratis en follow Y además, una de las apuestas que he hecho respecto a lo que os voy a hablar el día de hoy Tiene que ver directamente con mi canal de Twitch, así que, insisto, no dudes en dejar tu follow Totalmente gratis, pásate por ahí abajo y échalo Pero hoy, gente, vamos a hablar de algo bastante importante Que es el próximo personaje festival que va a aparecer Pepe, pero ¿qué hace? Si sale Escanor The One, si está confirmadísimo Que, por cierto, hay gente asustada porque en las Death Notes ponía que Escanor The One llegaba el día 15 El día 15 de este mes cae nada más y nada menos que el lunes Lo más normal sería que ponga lunes simple y llanamente Porque estamos acostumbrados a que este tipo de comunicaciones las hagan pensando en el servidor americano En el servidor americano, pues bueno, simplemente contaría un día menos Pero para nosotros ya contaría por el horario americano, vaya, por el cambio de hora Para nosotros ya contaría como martes Así que, a priori, la actualización va a ser martes Pero si por lo que sea la actualización va a ser lunes, no pasa nada O sea, es un día antes y ya está, si eso es lo de menos Por un día, si me dijeras una semana, pues aún te lo compro Pero siendo un día, pues da totalmente igual Así que, Escanor The One aparecerá en nuestros juegos, a priori, el día 16 de febrero, martes ¿Y qué estaremos haciendo? Pues como siempre, haciendo directo en Twitch Así que, tampoco dudes en pasarte Porque estaremos sumoneando tanto carry como yo Que, de hecho, las primeras 300 gemitas las tiraremos juntitos Y luego ya veremos qué acaba ocurriendo Porque mi intención es tirar lo justo para que salga Es decir, si yo tiro un multi y me sale en el primer multi Voy a seguir tirando hasta las 300 ¿Por qué? Pues si son a las flautas, algún dupe, etc Si tiro a las 300 y no ha salido, llegaré hasta las 600 Y si llego hasta las 600 y no ha salido, pues llegaré hasta las 900 Y tendré que, bueno, conformarme con tener que tirar 900 en cada maldito festival Para sacar al personaje En el festival de King, la verdad es que me fue bastante bien Pero en el de Elizabeth Diosa fue un completo desastre Y esperemos que en este festival de Escanor The One salga bastante bien Sin embargo, hoy no os vengo a hablar de Escanor The One Os vengo a hablar de esta teoría que os había hablado al principio Con la cual me he jugado 5 subs Si ocurre lo que yo digo, no voy a regalar absolutamente nada Pero si no ocurre, me he jugado 5 suscripciones en mi canal de Twitch Que vamos, es básicamente disfrutar de los emoticonos Que la verdad es que son bastante divertidos, están bastante chulos Y también tener una insignia de suscripción con el emoticono del canal Pero básicamente me he jugado esos 5 subs que equivalen a 25 pavazos Jugándome lo siguiente Como sabéis, Escanor The One llega día 15 barra día 16 Lo cual significaría que no llega para el aniversario El aniversario de Seven Deadly Sin Grand Cross Empezaría supuestamente el día 2 barra 3 de marzo Si que es cierto que en la celebración de Escanor The One Entendemos que va a ocurrir parte del aniversario De hecho, juraría que cuando hablaron de Escanor The One Ya lo mencionaban como parte de la celebración del primer año Sin embargo, no cuadran las fechas Y lo más normal en este tipo de juegos Es que cuando hay un aniversario Ocupe todo un mes, es decir, todo el mes de salida del juego El juego salió en marzo Pues lo más normal sería que la celebración de aniversario Ocupase todo marzo Sin embargo, no tiene pinta de ser así Si Escanor fuese el personaje de aniversario Saldría día 16 barra día 15 Y se iría barra... Día... perdón, día 16 también Barra día 15 del mes que viene Es decir, día 16 de marzo Mi apuesta, gente Y esto es algo que me asusta al mismo tiempo que... En cierto modo me hace bastante gracia Porque tiene que ver con lo que pasó en su momento Con el boicot de Demon Meliodas modo asalto Es que para el día 16 Con un margen de error de dos semanas Es decir, una para arriba o una para abajo Tanto el 9 como el 16 como el 23 Hago mi apuesta De que nos meten a Demon Meliodas modo asalto Haciendo así Que tengamos dos festivals seguidos Uno detrás de otro Con la excusa De que tenemos la celebración de aniversario Personalmente No me molesta en exceso Porque sabréis que soy muy fan De lo que hace el Demon Meliodas modo asalto Me parece una carta súper chula Y sobre todo cambia muchísimo el metagame En el sentido de que puedes utilizar Un equipo totalmente distinto Al que estamos acostumbrados habitualmente Porque a día de hoy Se usan los tres mismos equipos de siempre Y ya está Ver un equipo con cuatro unidades Que no se suele utilizar prácticamente La verdad es que creo que le da un soplo aire fresco Bastante interesante al juego Y por ello no iba a tirar mucho a Escanor de One Si me sale en 300 Dejo de tirar Y me guardo lo máximo posible De cara a Demon Meliodas modo asalto Que es mi main intención En esta celebración Así que gente ¿Qué me decís? ¿Me dejáis en los comentarios Qué es lo que pensáis? Yo os lo he dicho Yo me he jugado 25 pavazos A que este Esta celebración de aniversario No va a contar únicamente Con Escanor de One Sino que en esta celebración de aniversario Vamos a tener Festival de Escanor de One Y justo después A lo mejor con una semanita Incluso de margen Para que A ver es que os hemos dejado Descanso entre festivals Tendremos ese festival De Demon Meliodas modo asalto Sinceramente Ojalá no Ojalá no Y Demon Meliodas modo asalto Llegue el 6 de abril O el 13 de abril Ojalá Pero es que yo ya no confío Yo ya no confío Y teniendo en cuenta Que han adelantado El festival de Escanor Para que el aniversario Haga así un poco de chinchún Mal rollo No sé A mí A mí es que este tipo de truquitos Me los conozco bastante bien Así que nada más Insisto Dejadme en los comentarios Qué es lo que pensáis Si os gustan este tipo de vídeos Por favor Dadle un pedazo de like al mismo Y también Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven de Lee Sin's Grand Cross También aparte Qué vendrá en el banner de Escanor Que esto también son preguntas Que hemos hecho No sé si lo he comentado ya Porque he intentado grabar este vídeo Como dos o tres veces Qué vendrá Qué vendrá Perdón En el banner de Escanor Muy seguramente Ludociel no llegue ¿Por qué? Porque como sabréis También en la publicación En la cual nos mencionaban Que no iban a sacar A Demon Meliodas modo asalto Dijeron Que en el banner De Demon Meliodas modo asalto Estarían los cuatro arcángeles Que actualmente solo hay tres Que serían Ludociel Sariel y Tarmiel Esos arcángeles van a aparecer En el banner de Demon Meliodas Lo cual Me hace pensar Que en el banner De Escanor de One No aparecerá Ludociel Que si no recuerdo mal Sí que apareció En su banner en JB Y aparte También A priori Deberían mantener El resto de personajes Sin ningún tipo De modificación Aunque quizá Teniendo en cuenta Que a lo mejor No aparece Ludociel Te meten algún personaje extra Que sea decentillo No sabría deciros Cual de ellos Podría ser interesante Que introdujeran Pero al fin y al cabo En algún momento entrará Y estoy seguro De que bueno De que habrá quejas Es que yo estoy seguro De que habrá quejas Porque Ludociel Es muy difícil De sustituir Y cualquier cambio Por Ludociel A no ser que sea A lo mejor Un Gouzer verde Pues yo creo Que es bastante chinchun Sobre todo Teniendo en cuenta Que a día de hoy Las Derrieris Ya la mayoría de nosotros Hemos puleado bastantes Obviamente Habrá gente que no Pero bueno Derrieri ya no es un personaje Que sea tan Tan principal En todos los banners Porque ha estado ya En muchísimos Muchísimos banners Así que también Como siempre Esto es objeto de debate Dejádmelo en los comentarios Y yo me despido Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo De nuevo si os gusta Este contenido Dadle un pedazo de like Y nada más Yo me despido por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!